Buenas noches. El estado de la sociedad, de la economía, con estos anuncios nuevos que hubo en los últimos días, la política, cómo está, las elecciones, el campo preelectoral, digamos, porque todavía estamos viviendo en situaciones preelectorales, pero mirando la sociedad y la economía para ver después qué sucede con las elecciones, o qué puede, podría suceder con las elecciones. Para eso están en una mesa, en una misma mesa, en la Lombardi, titular de los medios públicos, Julio Bárbaro, de conocida trayectoria en el peronismo y en el partido justicialista, y Guillermo Oliveto, especialista en consumo, que es el que va a dar más la pauta, digamos, seria sobre lo que está pasando en la sociedad con el consumo y qué puede tener, qué repercusiones o qué consecuencias pueden tener estas medidas que se anunciaron en los últimos días y que hoy motivó precisamente una reunión del presidente con los principales empresarios del país. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer a todos es cómo ven esta situación, tanto social, económica, y después, si alguno quiere avanzar sobre la política, lo hace. ¿Quién empieza? Germán. Con todo gusto, Julio. Nosotros vemos, obviamente, los enormes desafíos de la Argentina, que la Argentina reaparece cíclicamente. Me parece que hay una serie de discusiones que tienen que ver con lo que siempre definimos con un cambio cultural que van a emerger de nuevo a la luz y van a emerger en este año electoral. Una primera discusión, un primer eje de charla es, ¿el cambio va en serio o no va en serio? Nosotros pensamos que esta vez el cambio va en serio. Que hemos tenido, idas y venidas, nos cambió el escenario internacional. Pero, Hernán, cuando hablan de cambio, ¿a qué se refieren exactamente? Yo te diría una cosa, mirándola en la perspectiva histórica, yo creo que acá todos tenemos una perspectiva histórica. La Argentina no puede convivir con la decadencia de hace décadas. Son décadas de decadencia. A mí a veces me entretengo, cuando viene una cuestión más de origen radical, dice la decadencia empezó en el 30. Cuando viene más de origen justicialista, dice la decadencia empezó con la libertadora. Cuando te ponen el origen de la decadencia, es como vos ya podés ver dónde está la ideología. Lo que nadie discute es que Argentina viene en decadencia hace décadas. ¿Y por qué nosotros estamos convencidos que el cambio va en serio, Joaquín? Me acuerdo en algún momento cuando se hablaba, había llegado a fin de los 90, tenías superávit fiscal, pero tenías un déficit comercial brutal, producto del atraso del tipo de cambio. Después, Néstor Kirchner heredió lo que llamamos los superávit gemelos, pero seguías con el problema de las provincias. A mí me gustaría, estábamos hoy pensando, a mí me gustaría pensar que estamos yendo a una cuestión de, palabras que nunca se usan, superávit y trillizos. ¿Sabés por qué trillizos? Aunque sea técnico para la gente, conviene entenderlo. Porque vas a tener en las provincias, en la nación no fiscal, y desde septiembre tenés superávit comercial. Esta situación es inédita para la Argentina, significa un esfuerzo enorme para todos los que lo están escuchando. Pero significa que estás fundando bases sorias. Porque vos pensás que algunas de estas patas nunca funcionaban. Cuando tenías ordenadas las cuentas fiscales de la nación, y ordenadas las cuentas comerciales en cuanto a exportaciones e importaciones, tenías las provincias que te caían. Este gobierno en ese punto, hagamos un punto, creo, notoriamente a favor del gobierno, que cuando asumimos, 10 provincias, 15 días después de asumir, no podían pagar ni sueldo ni aguinaldo, y eso está una por una. Hoy tenés 20 provincias en superávit fiscal. Y para mí eso es un dato estructural importante. A mí son los datos que me importa analizar de la economía, porque si esta vez va en serio, es un esfuerzo enorme, pero va en serio. Otro cambio cultural que me parece importantísimo discutir, y a veces es contracorriente cuando alguno te dice, no se puede estar peor. Yo digo, cuando haces un esfuerzo, los esfuerzos hay que hacer lo que hay que tratar que sean equilibrados, pero siempre, lamentablemente, se puede estar peor. Mira, hoy uno pone habitualmente el ejemplo de Venezuela, y de lo que es la tiranía de Maduro en el país, uno de los más ricos de América Latina. Pero hoy nos desarrollamos también con la noticia de Nicaragua. Digo, estos modelos populistas terminan de esta manera, terminan con represión para sus habitantes. Entonces, una cuestión que hay que pelear culturalmente, es decir, nosotros estamos en una pelea fuerte, dura, difícil, difícil para no solo para el gobierno, para todos los argentinos, pero yo creo que estamos empeñados en mirar el futuro, empeñados en que la decadencia no va a volver. Me parece que ese es el punto. El punto es, ¿vamos a fundar una república de verdad o vamos a seguir conviviendo con la mediocridad de las últimas décadas? Me parece que en eso va a estar la tensión del problema. Julio. Yo tengo 77 años, fui, todo lo que digan mi edad, de Buenos Aires a Roma y Madrid, cuando Buenos Aires era mucho más de Roma y Madrid. Eran ciudades más pobres ellas. Viví esa etapa. Así que la década son claritas. Estamos hablando de la posguerra, ¿no? Sí, sí, claro. De la posguerra, digamos, 75, 76, 77, hasta ahí, deuda a 6 mil millones de dólares, pobreza a 4%. No por Perón, era por Perón, por Ilia, por Honganía, Krieger-Basena nos hizo crecer al 7%. Ahora, yo voté a Macri para salir de la violencia del kirchnerismo. Y resulta que Durán, Barbie y Marcos Peña descubren que el miedo a Cristina es el principal sostén del gobierno. Entonces, el gobierno fracasó en la inflación, 4,7, 3 años hace rato, en la deuda, no estaba, la hicieron, y lo que más fracasa, porque ese es el problema profundo, es el no sacarnos del miedo. Los kirchneristas tienen miedo a que gane Macri, los macristas tienen miedo a que gane Cristina. Cristina y Macri tienen 30 a favor y 60 en contra, los dos. Un país donde el miedo destruyó la esperanza, ¿qué número vamos a hacer? La gente por la calle me para, como lo debe parar usted. ¿Y qué nos dicen? ¿Cómo sigue esto? Oh no, Joaquín, todo el día. Ahora, ¿qué es el lugar de la política? Devolver la esperanza. Ahora, si yo me estoy hundiendo, vos me decís que están armando los cimientos, algo falla, ¿esto es fango o es cemento? Entonces, el dolor de la sociedad, y yo dije hace un año y pico en Intratable que Macri no se iba a presentar a la reelección. Repito, hoy, Cristina no expresa al peronismo, el peronismo merece algo mejor, y Macri no expresa al centro derecha, ese centro derecha al que respeto merece algo mejor. Punto. Yo creo que cualquiera de los dos que gane no puede gobernar, y el que pierda la derrota va a ser atroz. O sea, o salimos del odio y entramos en la Unión Nacional, o seguimos con dura en barba alegremente haciendo en cuenta que están al revés. Sí, pero permíteme hacer un punto ahí, Julio. Obviamente no coincido, yo creo que el presidente va claramente por su reelección, y como en cualquier elección, son muy optimistas para ganar, pero que las elecciones hay un día que la gente bosta. Pero, ¿cómo vamos a dejar de ver en estos días? Digo, recién comentábamos antes de empezar las declaraciones de Manzanares ayer. Cuando vos decís, una parte de la sociedad sigue llamándola la causa de las fotocopias. Eso es una afrenta a la verdad, ¿no? Llamar la causa de las fotocopias... No, no te lo digo a vos, Julio. Pero vivir del pasado no da presente. No, no, no. Ya sabemos que son mejores que Cristina. Ahora, si son esto, la gente va a votar a Cristina, hermano. Hoy está Cristina arriba de Macri. Pero en tu razonamiento pareciera equilibrado. ¿Cómo equilibrado? No son... Mi razonamiento es la encuesta en la calle. La gente sabe que gobierna Macri. Y que si seguir diciendo que es culpa... Cristina fue el inventor de Macri. Y Macri ahora parece que nos devuelve a Cristina, ¿o no? Vuelvo a decirte. ¿Se puede fundar una sociedad sobre la podredumbre absoluta sin limpiarla? Yo creo que la Argentina también va a discutir en los próximos meses si quiere impunidad o no quiere impunidad. Y habrá gente que dice, bueno, este tercer cambio cultural que es necesario. Desterrar para siempre el roban, pero hacen. Hay una parte de la sociedad que existe. Para eso hay que tener talento. Además de ser ético, hay que tener algo en la cabeza. Porque si no pegás una al arco, ni sabés dónde está la cancha... Bueno, me parece que estás mereciendo... De antiguos 77 años nunca se me acusó de nada y tuve muchos cargos. Ahora, eso no implica mi capacidad. La capacidad es una virtud que está más allá de la ética. Decente tenemos mucha gente, pero capaces es lo que no tenemos en la Argentina. Pero los capaces hay que buscarlos. Me parece que no te van a aparecer durante lo que fueron cómplices de todo esto. Lo que pasó todo esto. Yo voté a Macri, así que no me lo podés contar a mí. Bueno, pero por eso... Ahora tengo una situación de fracaso que la llevo al hombro con millones de argentinos. Lo que te quiero decir es que dónde encontramos las energías para salir adelante. Las energías para salir adelante son otros datos concretos. ¿Por qué estamos fundando algo en serio? Estamos fundando algo en serio porque tenés todos los temas institucionales que no vale la pena repasarlos de nuevo. Tenemos la libertad de expresión como nunca teníamos. No convenciste a la sociedad y estás perdiendo a las elecciones. No me des los datos. Dáselo a la gente. Lo que importa es lo que percibe la sociedad. Lo de perdiendo a las elecciones, yo sugeriría verlo en octubre. Lo dice una barba, lo dijo. Lo sugeriría verlo en octubre. A ver, vamos a los datos. Al presidente Macri le dijeron, en 2015, si no te juntás con Massa, no vas a ganar las elecciones porque el peronismo es imbatible. Y la verdad que fue una estrategia del presidente Macri. Y cambiemos. Hoy gobierna en la Argentina, muchas veces se le fue a goreiro. Yo sería más prudente en una sanificación tan temeraria. Con Macri no soy prudente. No se tiene que presentar porque es un fracaso en concreto. Es una cosa que no tiene... Y prefiero que sea María Eugenia Vidal porque creo que ese sector tiene gente lúcida. Echaron a Monzó. Marginaron a Federico Pinedo. La política fue derrotada por el sectarismo de Marcos Peña y Durán Barba. Yo creo que es una visión totalmente pequeña. Compartida por la mayoría. Nada que ver con lo que yo pienso. Perdón, el señor se lo tenemos que dejar. Pobre, pero después ahora le va a tocar a Guille. No, no, no. Pero nada que ver con eso. Hablé de otros temas. Yo era al revés. Yo creo que, por el contrario, la política ha demostrado, en etapa donde la economía fue con problemas, pero a ver, nadie, si nosotros no reconocemos que el flujo de capitales en 2018, que había 100.000 millones de dólares para los mercados emergentes, dejó de existir, dejó de existir. Eso es la verdad. Que tuvimos una sequía, tuvimos una sequía. Fue o no fue. Esa es la verdad. Ahora, eso fue amortiguado, yo creo, por una política que pese a los enormes agresiones recibidas el primer día, el primer día a Cristina Fernández no le quiso dar el bastón de mando a Mauricio Macri. Sin embargo, la política fue amortiguando con diálogo. Era un maestro en el Parlamento y lo corrieron porque no querían el diálogo. Sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados, por favor. Yo cuando ingresamos era amigo tuyo, después no nos dimos más ni la hora. Esa fue la relación, no con vos solo, con todo el pro, hasta con los... Digamos, la política que determinaron fue el resentimiento y la soberbia. La ejercieron, la ejercieron. Yo creo... Si yo me tengo que sentar... Pero, cuida. Bueno, creo que ustedes están hoy en una situación de derrota electoral segura. Esto es lo que yo veo y es para mí indiscutible. Necesitan cambiar de candidato. La estructura del pro tiene que ser más importante que el personaje Macri. Y la estructura del peronismo tiene que ser más importante que el personaje Cristina. Yo creo que... Bueno, creo que nunca estuvo ni en la agenda pensar alguna vez en un proyecto clarísimo donde la gobernadora tiene... Está haciendo una extraordinaria gestión en la Provincia de Buenos Aires. Extraordinaria gestión en la Provincia de Buenos Aires. Donde todo el equipo de gobierno está cada cual en su lugar. Y además, si hay algo... Y destaquemos de nuevo al presidente Macri. El coraje del presidente Macri. Que a veces tenemos que tomar medidas como estos días. Medidas antiinflacionarias. Que seguramente aquí después se expresará. El coraje de decir... Señores, seguimos mirando para adelante. Seguimos mirando para adelante. Seguimos mirando para adelante. Me parece que es... A ver... A mí, ¿sabés qué me preocupa? Pero más allá de las cuestiones personales. El presidente está entregando con toda pasión su vida para cambiar la Argentina. Y yo creo que eso me parece que es un... Y él... Y no le pongamos... Y no le pongamos... Y no le pongamos... Y la gente no lo comprende. Y la gente, los argentinos. ¿Sabés en quién hay que pensar? Hay que pensar en el plomero que se levanta, en el carpintero, en el colectivero. En el chico que hace un programa de software. Que sigue jugándola. Y que en este momento es que peor le está pasando. Porque abajo, abajo, vas con las excepciones y seré por hijo. Ustedes han logrado que las empresas ganen seguro con las tarifas y la gente no las pueda pagar. Es un gobierno de las empresas, hermano. ¿Vos decís que había escrito un manual para salir del populismo? No, ¿qué populismo? Pero había un manual para salir de esto. Pero la cleptocracia no es lo otro, hermano. No hay... Había un manual escrito... Pero no es solo... El Estado tiene que equilibrar. No puede darle a las empresas todo. Estamos de acuerdo con... Ahora terminan parando lo de la luz. Si no, seguían hasta que se moría la gente que no podía pagar. ¿Estamos de acuerdo con los mecanismos que se pusieron en marcha esta semana? ¿Qué? ¿Vos estás de acuerdo con los mecanismos que se pusieron en marcha esta semana? No, porque no creen en eso. Cuando lo hacemos no creemos en eso. Julio está muy subjetivo, con todo respeto. Todos los principios que ustedes expresan son el antiestatismo y ponen una serie de medidas estatistas con tantas dudas que quedan lábiles, quedan chirlas. A ver, dejémoslo a Guillermo, que hable precisamente de estas medidas y de la situación del consumo en la sociedad. Yo creo que, Joaquín, quería ponerlo un poco en contexto. El año pasado hubo una pérdida de poder adquisitivo por todo lo que estaba hablando recién. Fue un año muy difícil. Una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte del 12%. De los ingresos, de las personas que tienen ingresos, y del 16% en los hogares, porque hubo alguna gente, todos sabemos, se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo formales en el 2018. Fue un año que empezó bien, del cual muy pocos se acuerdan, pero el primer cuatrimestre hasta la primera corrida se está cumpliendo justo ahora un año. Esa parte había sido muy buena. El 2017 también había sido un buen año. La economía creció y el consumo, sobre todo de bienes durables, crecía muy fuerte. Entre la primera corrida y la segunda se empezó a ralentizar, pero las compañías estaban tratando de ver qué pasaba y no trasladaban toda la devaluación a los precios. Y a partir del 30 de agosto, que el dólar pasó de 30 a 42 en un día, y después terminó bajando cerca de los 40, todo el mundo dijo, el dólar no tiene ni precio ni techo, traslademos lo que haya que trasladar y que las unidades vendidas terminan donde tengan que terminar. Y tuviste un final del año muy malo. En el comienzo de este año, yo digo que técnicamente el 2019 todavía no empezó, porque todavía no llegaron los aumentos salariales, como pasa hace muchos años, que la primer parte, cuando tenés precios nuevos con sueldos viejos, hasta que en mayo empieza a engranar la rueda, la cosa se empieza a mover y además tuviste un nivel de inflación sorprendentemente alto en la primera parte del año, porque todavía había traslado de la devaluación tan grande del año pasado. Entonces, en ese contexto, yo creo que las medidas son hipernecesarias, muy oportunas, y a mi modo de ver, van a ser útiles. Cuando digo útiles, primer dato concreto que estaba en el timeline, la primera noticia, la segunda de Clarín, el día jueves, el día miércoles, cuando apenas se anunciaron las medidas, 35.000 créditos ANSES solicitados en 4 horas, explotó la web. ¿Qué marca esto? Que había mucha necesidad, que la gente lo necesitaba. Entonces, después discutamos si es temprano o tarde para el electoral, ya lo veremos cuando llega el momento de votar, yo lo que digo es que para el que necesita mucho, cuando probablemente hoy, por supuesto, es más tarde que ayer, pero es más temprano que mañana, Joaquín, es mejor hoy que nunca. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que cuando vos le decís a la gente, además de los 60 productos, 64, que van a estar con un precio fijo durante 6 meses, que van a estar los precios cuidados, que no suben ni el tren, ni el subte, ni el colectivo, que no sube más la luz, que no sube más el gas, que no sube el celular por 5 meses, eso es una agenda por lo menos diferente a la que venía teniendo en marzo, que era sube todo. Entonces, en ese contexto, me parece que lo que no hay que perder de vista es que cuando esto se cruce con los aumentos salariales, podés tener una situación un poco mejor que la de ahora. Estoy diciendo que esto baja la inflación a cero, no, que da vuelta a la situación de la Argentina, no, que le cambia radicalmente la vida a la gente, no, pero que va a estar mejor que hoy, yo diría, casi no me cabe duda. Ahora, esto, vos partís de la certeza de que esto frena la inflación. No, yo parto de la certeza al revés, no necesariamente que frena la inflación. No que la frene, pero que la baje del 4 al 2, digamos. Digamos, creo que eso va a haber otras variables que ayuden a eso, en principio cuando vos hablás hoy con varios macroeconomistas, están previendo entre ellos, digo, hay muchos economistas que tienen muchos años y mucha argentinía en el lomo, Ferreres, Bain, Arriazu, Miguel Kiegel, gente que ha pasado por varias de estas, y lo que ellos dicen en general es la economía va a ir de menos a más y está lista para volver a crecer y para tener a partir de mayo, junio, menor el nivel de inflación, todavía alto, ¿no? 2,5% mensual. Lo que esto te va a ayudar, Joaquín, es que a la plata que tenga la gente en la mano le rinda más, porque hoy tenés consumidores muy atentos, muy pragmáticos, en esto no hay ideología, el otro día apareció una encuesta de D'Alessio que lo marcaba muy claro, los votantes de Cambiemos, 80% aprobaban las medidas, ahora la del Frente para la Victoria, 50%, y sabés que no lo quiere nada el gobierno, ¿no? En el grupo del Frente para la Victoria, con lo cual lo que te están diciendo es, si a mí me dan, como sucedía en la era anterior al revés, ahora 12 y precios cuidados, cuando Cristina medía 25 puntos, o el gobierno medía 25 puntos, en el final lo 30, después terminó teniendo 50% de los votos, pero esos programas tenían 80% de aprobación, hoy esos mismos programas tienen 70% de aprobación y todos sabemos que la aprobación del gobierno no es esa. Conclusión, el ciudadano consumidor a la hora de ponerse el traje de consumidor es 100% pragmático, lo que más le interesa hoy es de qué manera se rendir el dinero que tiene en el bolsillo, que todavía está restando, ¿no? Todavía necesita que se le oxigene más, pero por lo menos esto le da, a mi modo de ver, y por lo que venimos también viendo en la calle, un poco de alivio, de peor es nada, es mejor, algo es algo, una cantidad de cosas, casi de sentido común, pero que en definitiva la gente dice, bueno, esto sí es para mí. Digo, escuchándolo a Guillermo, hay políticas que son, digamos, consensuadas por la sociedad. ¿Se te van a sudar? Aplauden todo, no hay ideología. Claro, ahora digo... Se vuelve mejoras el salario, ahora no es esa la discusión, se llevan tres años sin hacerlo, va a haber elecciones y lo hacen, tiene un olor a populismo que mata. Digo, en serio, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque no había elecciones, ¿qué puedo pensar yo? Que cuando se van las elecciones lo tiran de nuevo al diablo. Primero, aquí el empobrecimiento de la sociedad en relación al acceso a los bienes es terrible, la cantidad de locales que había cerrado, de empresas pequeñas y medianas que se clausuraron, de desempleo, todo esto. Ahora viene esto y te dice, bueno, aliviano un poco, pero yo siento que le sacaste 10 y le devolvés 4. Esto es lo que siento de eso que él plantea. Ahora, ¿cómo se resuelve entonces esto, Julio? Sin pacificación, sin un acuerdo nacional en el cual, en serio, todos los sectores nos sentemos. No la eliminación del peronismo que planteaba Durán Barra, eso fracasó, porque era lo mismo que Cristian. Yo voté a Macri para que me saque de la violencia y me dijeron tener que entrar del otro lado. Yo lo miré y dije, está loco, no quiero ir del otro lado de la grieta. Quiero salir de la grieta. Y eso es lo que tenemos que hacer los argentinos. La política nos tiene que sacar de que el otro es el mal y yo soy el bien, de que el cambio cultural viene conmigo. Hace 40 años que viene el cambio cultural y cada vez estamos más hundidos. En serio, digo, me estoy hundiendo y me dicen que están haciendo los cimientos. Lo van a hacer a la cintura mía. Pero acá hay un punto claro. Yo estoy, obviamente el gobierno siempre ha buscado conversar, buscado acuerdos. Recién lo escribía también. Salicamos leyes, hubo leyes. Pese a estar en minoría en la Cámara de Diputados y en minoría en el Senado de la Nación, la primera vez del 83 que un gobierno está con tan poca representación parlamentaria. Sin embargo, y seguimos y esta semana va a salir la defensa de la competencia, la defensa del consumidor. Seguimos yendo para adelante. A veces no te votan la extinción de dominio, que yo creo que hubiera sido una cosa clara de lucha contra la corrupción y tú la tenés que sacar por un decreto de necesidad y urgencia. Pero ese marco donde todos los argentinos juntos tiene claramente como exclusión a la corrupción y a los que saquearon a Argentina. No puede haber, y yo lo vuelvo a insistir, lo vuelvo a insistir, lo vuelvo a insistir, lo vuelvo a insistir, lo corrieron. ¿Te referís al presidente de la Cámara de Diputados? Exactamente. El presidente de la Cámara de Diputados es un miembro de este país, por favor. Sí, corrieron a los tipos dialoguistas para que ganen los conflictivos. Ganó la violencia, ganaron Marcos Peña y Durán Barba. Y eliminaron a los políticos. Yo personalmente no quiero ser chiquiados. En la interna, en el peronismo no me meto. En la interna decambiemos. Decambiemos la decisión. La decisión es cómo cambiemos. Yo era amigo tuyo hasta hace tres años. Subieron al gobierno no nos saludaron más. Pero no es así. No es así. Está bien. Alguna vez te pedí un programa con un radical. Es lo único que te pedí. Y soy testigo. Y a veces nosotros no podemos resolver todo. No, pero no me llamaste y me dijiste no puedo. No, se juntamos bien. Que eso es lo que no hacen ustedes. Está bien. No respetan al otro. ¿Sabés qué pedí? Tener un programa con un radical, que para mí era Mario Negri, en ATC, para dialogar de la política. Fui, hice todo el trabajo, lo fui a ver al presidente ATC, hice todo el trabajo. No me contestaron. No es que te llaman y te dicen no puedo. Perdón, no es así, Julio. Vos hablaste conmigo y yo te dije que no podía. Vos hablaste conmigo en la vía, en el café de la... ¡Nunca! Por favor. En el café de la ventana. Cuando yo te dije... Te voy a hablar y estamos diciendo que después... No podían porque no querían. Porque no querían. Es falso. Sí, no querían. Ahora, díganme, a todo esto, ¿quién es el autor de esta polarización? Porque yo sospecho que hay sectores sociales que se odian en la Argentina. Serán minoritarios, que se odian. Más allá de los liderazgos. Hay sectores sociales, por lo que escucho, ¿no? Ahora, conducir es pacificar, ¿eh? Conducir es pacificar, no explotar el odio. El pelón del abrazo con Balvin es el Balvin, pero también el Frondizi. Ese país hay que volver ahí, que es el único momento en que tenemos un encuentro. Después se fractura, y fractura es fracaso. No hay otra. Después los planes económicos son secundarios al encuentro de una sociedad. España, ¿cuándo sale? Con el pacto de la Moncloa. Digamos, el encuentro es lo que saca a los países. Lo que sacó a Irlanda, lo que sacó a Sudáfrica. Lo otro no sale porque pensar que voy a exterminar al otro es utopía. Ahí en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero en cualquier encuentro, en cualquier encuentro, es un problema filosófico de todas las sociedades. En cualquier encuentro vos necesitás, todos los que acuerdan, pero necesitás también entender, como en cualquier acuerdo, los que no acuerdan. Y yo te digo francamente, por la corrupción, lo que pasó en la Argentina, no podés dejarlo de lado. Porque no podemos dejar de lado lo que pasó, porque si no, en ese acuerdo que vos pretendés, vas a poner a todos los tipos que estaban en la causa de los cuadernos. ¿Los ponemos o no los ponemos en el acuerdo? Desde mí, desde un argentino que votó a Macri. Pero lo ponemos en el acuerdo. Y tuvo que ver una soberbia del gobierno. Yo te pregunto, los ponemos, y bueno, pero te hay que decir, en ese acuerdo, estos no están. Pero lo mismo diciendo al día de las carapelas, terminemos con la ética. El fracaso del gobierno es una falta de talento, la ética como excusa. Lo que no tiene el gobierno es talento, y no puede seguir 10 años diciendo que lo sea. Mientras los gobiernos argentinos digan que la culpa la tuvo el otro, no hay nación. No hay nación. No, porque lo que tiene que haber es una continuidad. Ahí no, perdóname, yo no concuerdo con eso. A mí me parece que hay una tendencia, no en todo el peronismo, pero en una parte del peronismo habitualmente que tiende a absolver el pasado. Lo intentó hacer Luder en el 83 cuando hablaba de la autoamnistía. Lo intentó hacer Menem cuando sacó los indultos. Hay una parte, perdóname. Yo te digo que yo estoy hablando con vos, hablé con el otro. También aparte de los radicales que están con la baña. Yo no estoy hablando de eso, hablé con vos. Termino el argumento. Hay una parte que se cree, hay una parte en general que absolviendo el pasado construimos la unidad nacional. Nosotros creemos que una república moderna, no, no, lo estoy diciendo vos. Hay una parte fuerte que cree eso. La señora Cristina Fernández retiene, no por monedito nuestro, porque nosotros hemos dicho un 22, 23, 24, 25% de los votos. Y lo retiene de verdad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y lo retiene pese a... Cuando vos le mostrás los cuadernos te dicen, no, no debe ser. Cuando le mostrás a Julio López con los bolsos, no, debe ser marcoquinería francesa que compró. Si hubieran gobernado bien y con acierto, tenían la virtud de terminar con el pasado. Ahora, si vos sos peor que el pasado, ¿qué querés? Que se olviden. Es el hecho del fracaso del gobierno, es político. Después, claro, yo soy un tipo que te dice con Cristina nada. Para mí Cristina es lo que no quiero ni tocar. Es un paso adelante. Siempre lo digo, lo vengo diciendo. Ahora, eso no alcanza para que diga, se arregla el país acá. Porque lo que te estoy diciendo de que el PRO expulsó a la política. Yo, Durán Barba es un ser al que yo desprecio, pero que trajo los conflictos y consideró que la conflictividad era el futuro. Y en lugar del pensamiento político, buscaron a un asesor extranjero que les vendió una ideología que acá no. En total, para vender odio tenemos miles nosotros. ¿Por qué vamos a contratar a un ecuatoriano? Jauretche escribió los profetas del odio, sin mi memoria. Y la yapa. Y la yapa, por supuesto. Todos, no digamos que nosotros somos todos, conocemos, conocemos de política, conocemos de historia. Si no te planteás, con todo respeto, podemos disentir y te respeto. Sin embargo, te planteás que a uno son los dueños de la política y el otro son un grupo de amables bobitos que siguen al ecuatoriano. Por favor, todos tenemos nuestra personalidad, nuestro conocimiento de la historia. El problema es conducir a la gente. El problema es que la gente sienta, salga del miedo al futuro. Y en eso la política argentina fracasó. Fracasó Mene, fracasó el primer Kirchner más o menos, Cristina fracasó. La política en la Argentina va a fracasar, la pobreza sigue creciendo y la decadencia es imparable. Y esto no sale. Y el miedo a seguir profundizando la decadencia está vigente. Es muy doloroso. Y del miedo no nos sacó Macri. Déjeme hacer una pregunta. No era mi voluntad impedir que hable. Por favor. Sobre si hay una remarcación de precios injustificada. Yo creo que lo que hay es todavía una parte de la devaluación a trasladar. Después, pensá que los productos de consumo masivo, un comercio puede tener 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, digamos, depende del tamaño. Con lo cual, en muchos casos también la Argentina tiene una reacción histórica frente a la inflación. Puede haber algún componente de, por las dudas, cuando se mueve el dólar, eso claramente no ayuda. Yo creo que una condición central para que todo este plan empiece a rendir sus frutos es cierta estabilidad cambiaria. Esta noticia del Banco Central de que van a limitar el techo de la banda cambiaria es una de las que más ha leído el mundo financiero, como a prestar atención a que el dólar por lo menos tiene un margen más acotado de maniobra dentro del año. Y el dólar para la gente no es cualquier cosa, porque en definitiva de algún modo es la sensación... Es el termómetro de la realidad, la sensación si tienen o no el control de la economía, si la economía empieza a salir o no. Entonces, en ese sentido creo que hace falta o seguramente estará planteado, calculo, habrá hablado el presidente hoy con los empresarios, estaban los empresarios y estaban los supermercadistas. Es un esfuerzo, me parece, conjunto de todas las partes para que esto salga de este lugar que no le conviene a nadie. Porque esto no le conviene a los empresarios porque tenés caídas de volumen de consumo de 7 a 8% en el primer trimestre en consumo masivo y de 40, 50 o 30% en bienes durables, depende de autos hasta electrodomésticos. Tampoco le conviene, por supuesto, a quienes transan esos bienes a los supermercados, porque evidentemente tienen menos gente que va a comprar. Y por supuesto tampoco le conviene al gobierno porque todos sabemos que en la Argentina el consumo tiene, para empezar, mucha relevancia porque es un país prototípicamente e identitariamente de clase media y para la clase media lo que tiene y lo que puede comprar muchas veces habla de su posición en esa pirámide social y su definición para sí mismo y frente a los demás. O sea, el consumo le importa y mucho. Todos sabemos que el humor social está muy condicionado por lo que pasa con el bolsillo en la Argentina. Vos sabés que Miguel Ben ha inventado esta historia de los años pares y los años impares, ahora lo refraseó como los años patriotas y los años populistas, o por lo menos eso dicen. Y a la larga eso termina teniendo una conexión con el cable electoral, de qué magnitud, cómo, cuándo se irá viendo a lo largo del año, pero la tiene. Entonces, creo que están todos interesados en que el consumo esté mejor que lo que está. Después nadie va a vender para perder plata, ¿no? Perdón, la tasa de interés no la metiste. No, no, la tasa de interés es central, claro, Julio. Con esta tasa de interés. Otra variable crítica. Lo que pasa es que acá había como una manta corta que bajaba la tasa, subía el dólar, entonces se arruinaba por ese lado. Si contenés el dólar... Pero con esta tasa hay país posible, hay empresa posible. A mí me parece que es una tasa de interés sin duda de emergencia, no de normalidad. Llevamos tres años de emergencia. No, bueno, 70% ya vamos de septiembre, 70% y 60%. A ver, ¿se animan ustedes dos a hacer un cierre de un minuto? Sí, yo, mi cierre es la sociedad está descreyendo de la política porque la política no le devolvió la esperanza. Y esto va tanto para Cristina como para Mauricio. Y los dos, gane quien gane, no pueden hacerse cargo de la tensión que este país ha desarrollado. No había un manual para salir de un populismo cleptocrático como el que vivimos. Tenemos la enorme confianza que estamos poniendo, sentando bases para el futuro, insisto, con variables macroeconómicas claras. Por primera vez tenemos arreglado lo comercial, arreglado lo fiscal nacional y arreglado lo fiscal de la provincia, ¿viste? Que es algo que nadie pone en el cóctel las tres cosas a la vez. Y por supuesto estamos tremendamente agradecidos a los argentinos que todo el día se rompen el lomo, todos los días se rompen el lomo, que perdieron capacidad de consumo, pero que siguen bancando el cambio, que creen que atrás no hay ninguna salida, que la decadencia fue de muchas décadas. Insisto, ni siquiera me interesa polemizar si empezó en el 30 o en el 55 o en el 76 con la dictadura, es una decadencia y sabe que nosotros miramos claramente el futuro. Y creo, sinceramente, pero digo de toda cosa que el presidente de la nación se está rompiendo el alma para mejorarnos la vida de todos los argentinos con el apoyo de todos nosotros. Gracias con los tres. Gracias. Gracias, Juan. Una pausa. Auspician desde el llano. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Hoy es momento de descubrir. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Solo Lint hace mágica la Pascua. Represente y distribuye London Supply Group. La TAM y voz. Juntos, más lejos. En Vicente López, seguimos acompañando a las escuelas y sus familias, con becas para uno de cada cuatro alumnos y un kit escolar completo para 13.500 chicos. Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. Bien, mi amiga, mi colega Carolina Moroso. Vamos a hablar con un tema que no es de este país, así que como venimos de una confrontación y crispación. Muy coyuntural. Así que vámonos a otro lado, aunque sea cerca. Aunque sea cerca el país vecino, voy a decirte que sí voy a hablar de alguien que despierta. Está igual que acá. Polariza la opinión pública, polariza y mucho la opinión pública. Estamos hablando de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que cumplió un primer trimestre, digamos, los primeros 100 días de su gobierno. Exactamente, lo que se conoce como la luna de miel y que ha sido algo menos que amable con Jair Bolsonaro en el balance. En estos días se conoció una encuesta de Datafolia, esta encuestadora que hemos citado en Brasil y que hemos citado muchísimas veces cuando hablábamos de esa campaña vertiginosa. ¿Te acordás vos, Joaquín, que los dos principales actores de la campaña? Uno hacía campaña desde el hospital, Jair Bolsonaro, después de aquel atentado en Juiz de Fora. Ese atentado que además lo puso en los medios del mundo. Y otro hacía campaña desde la cárcel, Luis Ignacio Lula da Silva, que no se sabía que no iba a ser candidato hasta muy avanzada la campaña. Sí, sí, sí. Otro dejó al candidato a vicepresidente como candidato a presidente. Exactamente, a Fernando Haddad. Bueno, eran alentadores los resultados de aquella segunda vuelta, recordás aquel 55% de Jair Bolsonaro sobre finales de 2018. Pero ahora esta encuesta de aprobación de gestión de Datafolia le arroja algunos datos preocupantes y también en comparación con otros. presidentes, ¿no? El balance de la gestión hasta ahora. El 30% de las personas las califica de mala o muy mala. Un 33% de regular y un 32% de buena o muy buena. Esta es, según consigna Datafolia y algunos relevamientos, la peor de las evaluaciones en un primer mandato, ¿no? Porque también hablaban del caso del segundo mandato de Fernando Enrique, Fernando Enrique Cardoso obviamente, donde había algunos resultados similares, pero estamos hablando, por supuesto, del desgaste de un segundo mandato, ¿no? Entonces, la situación de Bolsonaro es preocupante porque, como te decía, es la peor evaluación del inicio de un primer mandato desde la restitución de la democracia en 1985, ¿no? Y es preocupante, además, porque este es un personaje bastante impredecible, ¿no? Por supuesto, que además de ser una persona que arroja públicamente declaraciones impensadas, ¿no? Además, ya ha hecho a dos ministros, ¿no? Exactamente, ha hecho ministros, pero además, bueno, como te decía, sus dichos son sumamente controvertidos, ¿no? Desde que asumió el poder, esto fue el primero de enero de este año, la verdad es que se ha logrado colocar, como te decía, en los medios del mundo, pero por algunos dichos que despertaron muchísima polémica. Uno tuvo que ver con el carnaval. ¿Recordás vos que, por supuesto, el carnaval es, no tengo ni que decirlo, el carnaval y Brasil es un sello identitario y absolutamente emblemático de una institución? Bueno, Jair Bolsonaro tuiteó un video entre obsceno y escatológico, por supuesto, nosotros no lo vamos a reproducir, así de fuerte era el video, donde él mismo decía, no me siento confortable, no me siento cómodo en mostrar esto, pero tenemos que exponer la verdad para la población, para que la población tenga conocimiento y, por supuesto, llegar a sus propias conclusiones, dice más adelante. Básicamente, lo que se veía en esta imagen era un hombre semidesnudo bailando y otro hombre, lo voy a decir así porque es lo que cuenta el video, orinando sobre él, ¿no? Y él mostrando lo que sucedía en los llamados blocos de arrúa o los carnavales callejeros. Bueno, este video despertó muchísima controversia, no por el video en sí mismo, sino porque un presidente tuiteaba exactamente esto. Lo que le piden a Jair Bolsonaro y hasta incluso dentro de su propio espacio es, de alguna manera, que se ponga el traje de presidente, ¿no? Con respecto a también las opiniones que comparte el contenido que está compartiendo. Después, a pocos días de eso, en un acto militar, dijo una frase que también básicamente sacudió no solamente a la oposición, sino a los propios, digamos, a gente del espacio de Bolsonaro, donde dijo, la democracia y la libertad, estaban rindiendo tributo en una fortaleza y dijo, la democracia y la libertad solo existen cuando las fuerzas armadas así lo quieren. A ver, que este hombre, ex militar, es militarista, digamos, en su discurso... No, tiene un montón de generales y ministros, ¿no? Exactamente, no le extraña a nadie. Ahora esto sí le para los pelos a absolutamente todo el arco político. Claro, porque lo que está diciendo él es que la democracia y la libertad pueden no existir si las fuerzas armadas no quieren que existan. Exactamente, esa es la lectura por oposición, ¿no? Bueno, al respecto a Milton Morao, que es este segundo de él, otro hombre de fuerte tradición militarista, ¿no? El ala más dura, ¿no? Incluso había muchos interrogantes respecto de que esta fuera a ser la figura fuerte del gobierno. Yo hablaba con el colega Marcio Resende, que trabaja aquí en la Argentina, pero que, por supuesto, él es brasileño y cubre exhaustivamente la actualidad de Brasil. Y él me decía, hoy la moderación está viniendo del ala militar del Partido Social Liberal de Bolsonaro. O sea, quienes están moderando el discurso de Bolsonaro son justamente estas personas que despertaban prurito, ¿no? Porque, fíjate, lo extremo que puede llegar a ser el discurso de Bolsonaro o lo poco meditado, ¿no? A Milton Morao, como te decía al respecto, dijo algo así como, no, lo que quiere decir es que si las Fuerzas Armadas no defienden estos valores, entonces estos valores se mueren. Bueno, de alguna manera licuando la frase esta que, por supuesto, disparó todas las alarmas. Acá, otra cosa. O sea, recordá vos que uno de los pilares de la campaña de Bolsonaro era... Era contra la corrupción del PT, digamos, de Lula, de Dilma, de todos ellos. Exactamente. Bueno, de hecho, puso en un puesto estratégico a cargo de la cartera de justicia al propio Sergio Moro, el juez de Lavallato, ¿no? Entonces, bueno, su bandera de la transparencia, de la anticorrupción, Lula nacadea, Lula en la cárcel. De hecho, se exhibían en los actos de campaña estos muñecos de Lula con el traje a rayas. Bueno, rápidamente surgió un escándalo de corrupción en el corazón del Partido Social Liberal, que es el partido de Jair Bolsonaro, ¿no? ¿Y en qué consiste? En una investigación de Folia de San Pablo, básicamente apunta a esta persona, Gustavo Beviano, que era como una suerte de... Sí, el jefe de campaña de Jair Bolsonaro, y que manejaba estos fondos destinados a los candidatos, que surgían de fondos públicos. Lo que dice la investigación es que habría candidatos fachada, o sea, candidatos hacia los que se derivaban fondos, pero no eran candidatos reales, ¿no? Bueno, esta es la investigación que se está llevando a cabo. ¿Y esa plata a dónde se fue? A las arcas del Partido Social Liberal. Esto es lo que denuncia la investigación. A ver, a Gustavo Beviano, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, le costó su puesto, ¿no? Acá está con Jair Bolsonaro, pero por supuesto también sacudió de cerca al círculo más íntimo de Bolsonaro, incluso circularon audios donde se involucraba, o donde habría habido conversaciones entre Beviano y uno de los hijos de Bolsonaro. Recordemos que los hijos de Bolsonaro tienen mucho poder estar involucrados en política, en este caso era Carlos Bolsonaro. Bueno, este escándalo de corrupción en los primeros 100 días de Bolsonaro en el poder. Pero siguen los problemas para Bolsonaro. Por supuesto, ante esta situación, y además recordá vos una cosa, Joaquín, no es fácil gobernar un país como Brasil no teniendo mayoría parlamentaria, ¿no? Y no la tiene el Partido Social Liberal. No, no, tiene solo el 10% del Congreso. Está muy lejos, poco más de 50 sobre 513 bancas de la Cámara Baja. O sea, realmente es muy complicada la situación de Bolsonaro en términos de lograr consensos. Por supuesto, está apostando a encontrar en Estados Unidos, ya que Estados Unidos, mejor dicho, encuentre en Brasil un radiado estratégico con respecto al tema Venezuela, con respecto, por supuesto, a alianzas comerciales, pero a eso está apostando Jair Bolsonaro en términos de política exterior. Y también hay un plan salvataje, un poco, de esta imagen que tiene que ver con, hoy leía un título de Alberto Armendariz, donde hablaba de que de ahora en más se implementaría una estrategia de hacer de Bolsonaro una imagen más presidencial y volver a una persona clave de su equipo de campaña, Fabio Wanggarden, digo bien el apellido, una persona que se incorporaría al equipo de Bolsonaro y que estuvo vinculado con la campaña. Y que ahora no está en el gobierno. Ahora se incorpora a la Secretaría de Comunicaciones, ¿no? Un poco en plan de mejorar esta imagen de Jair Bolsonaro, que sin dudas debe haber disparado, no te diría las luces rojas, pero la luz amarilla en quienes están cerca del actual presidente de Brasil. Muchas gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. Una pausa. Auspician desde el Llano. ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza, motivando a su equipo, apostando a la comunicación. Un líder cree en sí mismo, por eso es líder. Grupo Adrián Mercado, líder en inmobiliarias corporativas. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el Plan Integral de Bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. OSPE, obra social de petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. Cada día, un reclamo histórico del que nadie se hacía cargo es una realidad para miles de chicos. Transformar la educación está en las aulas, con los chicos aprendiendo y los docentes enseñando. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. En los últimos días hubo muchas versiones sobre que el presidente se bajaría de su candidatura para la reelección y que se usaría un plan B, pero con B corta, el plan Vidal por María Eugenia Vidal. Tal vez eso fue un poco espoleado por el tema de las encuestas que se conocieron la última semana, que lo dan al presidente, digamos, en una caída, no a Cristina Kirchner creciendo, sino al presidente en una caída. Y por las noticias económicas, la inflación de marzo, 4,7, las decisiones que tuvo que tomar el presidente, que en rigor son decisiones que el presidente no las hubiera tomado en un momento de calma, porque no cree en esa clase de decisiones, no cree en controles de precios, o no cree en que los precios tengan que ser regulados por el Estado, digamos. Todo esto motivó o provocó ese rumor que el presidente hoy lo desmintió, según información que hay trascendidos, ante los empresarios con los que se reunió. Le dijo que él que iba a ser el candidato y dio inclusive un porcentaje de su triunfo en la segunda vuelta. Dijo que va a ganar por 52 a 48, cosa que hoy ninguna encuesta está dando eso, pero bueno, él tendrá sus mediciones seguramente. Pero además, yo sinceramente creo que el presidente no se va a bajar de la candidatura por varias razones. Una de ellas es el hecho simbólico que produciría ese acto. Ustedes se imaginan a un presidente Macri que en un discurso dice que él va a dejar de ser candidato y que el lugar de él va a ser María Eugenia Vidal. Ese hecho simbólico, lo que está diciendo es que el presidente se baja porque pierde él y en ese caso ya también va a perder, cambiemos, y va a perder también María Eugenia Vidal. Es decir, sería la aceptación previa, anticipada de una derrota que todavía no sucedió. Además, yo creo que el gobierno no cree que esté en situación de derrotado, no creo que crea que todo es un fracaso. Acepta, hay sectores del gobierno que aceptan que la economía tuvo errores de parte del gobierno, pero no hacía algunas cuestiones de la situación política, las libertades públicas, la independencia de la justicia, la lucha contra la corrupción, algo que de eso también habló Hernán Lombardi esta noche. El gobierno no se siente derrotado todavía, este es un hecho a tener en cuenta. El otro factor es que yo estoy casi convencido que si le preguntan a María Eugenia Vidal si quiere ser candidata a presidenta, va a decir que no. Creo que está lo suficientemente cansada de ser gobernadora y de tener ahora que ser candidata a la gobernación y tener cuatro años más de gobernadora como para aceptar un reto, un desafío como este que le propondrían según estos rumores y que yo no creo en esos rumores. Y después está el hecho de por qué el presidente tomaría decisión, por las encuestas, por las encuestas que le dan a la dana Cristina un poco arriba de él. Cuando vuelvo a decir, no es que Cristina creció, sino que él bajó. Las encuestas también están mostrando, me parece, una foto donde la sociedad está con bronca. Con bronca por la economía, por la inflación, por el dólar, por la falta de trabajo, por lo que fuere. Pero no creo que sea real que mucha gente esté diciendo que va a votar realmente a Cristina Kirchner cuando Cristina Kirchner es una no candidata, porque hasta ahora no dijo que va a ser candidata, no tiene un programa, no tiene un equipo, no habla, no se la ve en ningún lado, es decir, no existe. Y a esa persona se le van un montón de votos, me parece muy extraño, muy raro. Y yo creo que esto es lo que también el gobierno está asumiendo, está asumiendo como que las encuestas están mostrando una foto, pero que nadie sabe si esa foto va a terminar siendo una película que termine en noviembre recién. Entonces, con los datos de hoy, digamos, es obvio que el gobierno va a mantener la candidatura de Mauricio Macri. Es obvio que esos rumores no son ciertos. Con los datos que hay hasta donde llega la mirada de uno, porque a lo mejor después hay una catástrofe, hay acontecimientos que no están hoy en la mirada de nadie, y sí, el gobierno tiene que renovar su propuesta, pero digamos, con los datos de hoy y hasta donde puede llegar la mirada y la deducción de un periodista, eso no es cierto. El candidato va a ser Mauricio Macri. Chau, hasta lunes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.